Unas fabulosas blusas que traigo el día de hoy tejidas a crochet que estoy muy segura que te van a encantar tanto como me encantan a mi y por ello te las traigo a ti ¿A quién no le gusta estar a la moda? Con todos estos diseños lo estarás y es que el tejido a crochet nunca pasa de moda Es increíble y te hace lucir hermosa en cualquier ocasión o con cualquier modelo que decidas utilizando Te traigo toda una variedad de diseños muy increíbles que estoy muy segura que te van a encantar tanto como a mi Es que cada diseño lo escojo pensando en ti en lo mucho que te va a encantar y es que son muy fáciles de hacer y te van a lucir hermosa en cualquier ocasión Si te están gustando cada uno de estos diseños déjamelo saber en la cajita de comentarios y dejándome las manitos arriba Son muy fáciles de hacer, espero puedas recrear cada una de ellas Si te está gustando el video compártelo para que así todos puedan observar estas magníficas ideas que traigo para ti Y si eres nuevo por aquí además de suscribirte activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video Y así estés al pendiente cada vez que te traiga estas ideas magníficas e increíbles que traigo para ti Cada diseño no deja de sorprendernos por su belleza, por sus detalles y su funcionalidad a la hora de escoger un atuendo que nos haga lucir hermosa en cualquier ocasión Espero puedas recrear todos estos diseños que con mucho amor traigo para ti Y si te están gustando déjame las manitos arriba Si te está gustando el video déjamelo saber en la cajita de comentarios Y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y botoncito de abajo además de darle las manitos arriba Y si más nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!